Una vez más, antes de iniciar, dando cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, solicitamos a todos los presentes hacer uso de su mascarilla durante el evento, por favor. Ahora sí, muy buenas noches, señoras y señores. Reciban una cálida bienvenida a este encuentro que desborda energía creativa. Realizado en el marco de la Alianza Interinstitucional entre el Banco Popular Dominicano, el Ministerio de Industria, Comercio y Mepimes, con la colaboración del Ministerio de Cultura y también el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Esta unión tiene como fin impulsar la economía naranja en el país, la economía de las industrias culturales y creativas, uno de los sectores de más rápido crecimiento a nivel mundial. Hoy conoceremos dos nuevos proyectos sumamente interesantes y que fomentan la economía de la creatividad desde distintas vertientes. Por un lado, tenemos el directorio creativo, creado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mepimes y el Ministerio de Cultura. Un innovador espacio digital para el registro de profesionales y empresas dedicadas a desarrollar actividades culturales y creativas. Y a través de este portal, ustedes podrán exhibir, circular y comercializar sus servicios. Es una web que promoverá la relación entre diferentes profesionales, todos creativos, y fortalecerá también la formalización de este sector. Y por el otro lado, conoceremos la plataforma del Banco Popular, Emprendedores Naranja, que nos permite a nosotros, a ustedes, a los emprendedores creativos, desplegar sus proyectos, todos estos que son de negocios desde la idea original hasta que esa idea va madurando, va creciendo y se puede convertir en una pyme exitosa con acceso a capacitaciones y financiamiento especial para así lograrlo. No cabe duda que estos proyectos van a fortalecer la cadena de valor de la Economía Naranja, contribuyendo así al desarrollo sostenido de nuestra media isla. Ahora bien, nos preguntaremos cómo podemos saber más información sobre todas estas iniciativas en curso. No se preocupen. Conozcan estas herramientas de valor visitando el portal web economianaranja.com y así de facilito. A continuación, les presento a los invitados de honor que nos acompañan en esta noche. Se trata de los señores Milagros Germán, Ministra de Cultura. Víctor Ito Bisonó, Ministro de Industria, Comercio y Mipimes. Cristófer Paniagua, Presidente Ejecutivo del Banco Popular Dominicano. Viviana Ribeiro Disla, Directora Ejecutiva del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana ProDominicana. Rafael Félix García, Ministro de la Juventud. Aliette Ortega, Vice-Rectora de Administración y Finanzas del INTECH. Bueno, es un gran placer contar con la presencia de cada uno de ustedes en esta noche y también con la de otros funcionarios del gobierno, también como miembros del Congreso. Gracias. También miembros del Cuerpo Diplomático que se encuentran junto a nosotros, así como ejecutivos y colaboradores del Banco Popular y de ambos ministerios. Agradecemos también la presencia de todos ustedes, los empresarios, emprendedores y figuras destacadas dentro de las industrias culturales y creativas que hoy nos acompañan. A continuación, les dejo con el señor Cristófer Paniagua, Presidente Ejecutivo del Banco Popular, quien dará formal inicio a este encuentro con unas palabras. Gracias. Y señores, muy buenas noches. El Banco Popular Dominicano se complace en dar un paso más hacia la consolidación de la economía naranja o la economía de las industrias creativas y culturales en la República Dominicana. Nuestra organización financiera está comprometida en impulsar y dinamizar a los actores de la economía naranja en el país y en la región. Así tuvo lugar el proyecto Dominicana Creativa, Talento en la Economía Naranja, el cual fue presentado en varios escenarios nacionales e internacionales con muchísimo éxito. Desde hoy, existen herramientas para continuar fomentando el crecimiento de este importante sector, con el lanzamiento del directorio creativo, obra realizada por el Ministerio de Industria, Comercio y Pymes y, por supuesto, el Ministerio de Cultura. Así como la plataforma Emprendedores Naranja, una innovación en la entrega de productos y servicios del Banco Popular Dominicano. Esto significa que los creadores, los productores y los suplidores cuentan con dos iniciativas para fortalecer su encadenamiento productivo y su aporte al Producto Interno Bruto del país. Sabemos que la economía naranja ha sido uno de los renglones de mayor crecimiento en el mundo a partir de la pandemia. Por lo tanto, estas iniciativas llegan en un momento muy oportuno para seguir fortaleciendo su aporte al desarrollo económico, social y medioambiental del país. La plataforma Emprendedores Naranja forma parte del programa Impulsa Popular, nuestro portafolio de apoyo a las pymes pequeñas y medianas. Con esto, continuamos fortaleciendo nuestro liderazgo como agente catalizador del desarrollo de las pymes. De modo de ejemplo, les comento que solo el año pasado otorgamos más de 18,200 préstamos a pequeñas empresas en 55 sectores de la economía. Es propicia la ocasión para reiterar los resultados positivos del acuerdo que hemos llegado a cabo con el ministro de Industria, Comercio de Mipimes y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, acompañado por supuesto con el Ministerio de Cultura. Los proyectos desarrollados en el marco de este acuerdo han tenido una excelente acogida, promoviendo así el gran potencial de la economía creativa y cultural en el país. Sin dudas, la unión hace la fuerza. De ahí la importancia de continuar trabajando juntos. El talento creativo de los dominicanos es una fuente inagotable. Su diversificación es de vital importancia para el desarrollo del país y el bienestar de nuestra gente. Éxitos para los involucrados en esta proeza. Y muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias al señor Paniagua por ese mensaje tan inspirador que definitivamente demuestra la continua labor del Banco Popular Dominicano a favor de los actores de la economía naranja en nuestro país y también en la región. Tanto en el sector público como privado. Todo el apoyo del popular a la economía de la creatividad pueden encontrarlo también en la página web www.dominicanacreativa.com Hay muchísimo contenido para aprender, sin duda alguna. Cada vez más y más sobre este talento y el potencial que nosotros los dominicanos en este sector tenemos. Ahora bien, pasamos a la presentación en esta ocasión del señor Francisco Ramírez, quien es vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales del Banco Popular, quien nos explicará en un breve video de qué va la nueva propuesta del Popular para apoyar los emprendimientos creativos. Hablamos de la plataforma Emprendedores Naranja. Adelante, video. En el Banco Popular Dominicano apoyamos a los emprendedores. Ellos son una pieza esencial que favorece el desarrollo económico, la producción local y el impulso de nuestra marca país. Son el motor creativo que hacen crecer su talento, creando bienes y servicios para mejorar la sociedad. Por años, les hemos apoyado a través de la capacitación, productos y acompañamiento para impulsar su desarrollo y progreso, convirtiéndonos en el banco de los emprendedores. En este trayecto, nos sentimos orgullosos de respaldar de manera muy especial a los emprendedores de industrias culturales y creativas. De la mano junto a ellos, ayudamos a fortalecer la economía naranja, una oportunidad para fomentar el desarrollo sostenible de la República Dominicana. Ser emprendedor requiere de mucho entusiasmo y pasión por lo que se hace. Significa transitar un camino que implica numerosos retos, pero que también trae consigo infinidad de beneficios. Desde el Banco Popular, acompañamos a los emprendedores con nuestra plataforma Emprende Popular, donde reunimos todas las herramientas necesarias para convertir en éxitos los proyectos y dar vida a las ideas. Y nos alegra anunciar que extendemos este programa a los emprendedores creativos, con la iniciativa Emprendedores Naranja. Apoyados por esta plataforma, podrán evolucionar su proyecto desde solo una idea a convertirla en una PIM exitosa. Esto lo harán a través de cuatro fases, a las que pueden acceder en nuestra página EmprendePopular.com. Los emprendedores creativos podrán organizar sus ideas participando en talleres de ideación, presenciales o virtuales. Además, crearán su plan de negocios con simples pasos guiados y tendrán acceso a una Masterclass en finanzas para emprendedores. Podrán arrancar su proyecto con guías y artículos que les permitirán implementar las ideas estructuradas. Con Emprendedores Naranja, acceden a apoyo económico para financiar sus proyectos. Contamos para ello con nuestro nuevo préstamo de emprendimiento, que tiene plazos y tasas especiales. Nuestros clientes pagarán en los primeros 12 meses una cuota solo de interés. De esta manera, alivian la carga financiera inicial, mientras ganan habilidades para administrar su negocio creativo y potenciar las ventas. Por igual, pueden acceder a Capital Semilla participando en nuestra convocatoria anual Impúlsa de Popular. En la última fase, los emprendedores podrán evolucionar su proyecto mediante un proceso de aceleración hasta convertirlo en una empresa rentable. Además, tendrán acceso a asesoría para exportar sus productos y servicios creativos buscando nuevos mercados. Nuestra plataforma también cuenta con un simulador que les permitirá ver en qué fase se encuentra su emprendimiento creativo para desarrollarse a su propio ritmo. Continuamos acompañando a quienes tienen una idea o quieren desarrollar su negocio creativo a construir su futuro. Los impulsamos como Emprendedores Naranja. El país cuenta con un enorme potencial creativo y como Banco de los Emprendedores, estamos y estaremos a su lado para impulsar su progreso siempre. Forma parte de la economía naranja de la República Dominicana. Bueno, yo no sé ustedes, pero quedé encantada con el video y por supuesto con la información. Cuánta guía interesante de aquellos que tienen toda la capacitación para seguir ayudando y fomentando la economía naranja en nuestro país. Agradecemos al señor Ramírez su explicación sobre esas herramientas que el Popular pone en manos de los emprendedores dominicanos que busca incursionar o crecer dentro del sector de las industrias culturales y creativas. Una gran oportunidad para fortalecer sus negocios de forma sana, ordenada y escalable. De inmediato invitamos ahora a pasar al escenario a los señores Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria, Comercio y MIPIMES y la señora Milagro Sermán, ministra de Cultura, quienes nos presentarán el innovador directorio creativo al que desde ya les invitamos a unirse mediante el registro de sus actividades en esta plataforma web. Adelante. Gracias María Alejandra. Buenas noches, buenas noches. Ito, antes de empezar, cuando yo le dije a mi modista que yo venía para acá, le dije que se inspirara en el tema. Me pasé. Te quedas muy bien. Yo debí haberle pedido una cobata a Manuel Estrella. Como el fútbol de Santiago. Veníamos con Benadito. Ahora, lo que estoy pensando es que esto está tan chulo que quizás cuando terminemos algunos oficios podemos aprovecharlo de la economía naranja y yo puedo participar en un programa contigo. Vamos. No lo hay mejor. Créeme que te lo digo. Ay, gente, no me oiga. Principalmente a mí, si no son los viernes los programas. Ay, 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 te vas a salir de ahí. Señores, buenas noches, muy buenas noches. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Esta noche celebramos la creatividad, un elemento que forma parte del hacer diario del dominicano y que sin lugar a dudas está de manera espontánea en el talento y la gracia natural con lo que accionamos y como sello particular de nuestro ADN. Así es. Cada mañana de camino a nuestros lugares de trabajo experimentamos cientos de manifestaciones creativas. Desde una canción improvisada para venderte un producto, el diseño y la composición de los colores de un puesto de fruta, como una mandarina, entre otras cosas, expresiones que reflejan la chispa que nos caracterizan como dominicanos. Por ejemplo, yo que vengo de un hogar de creativo, mi mamá cantante lírica, Ivón Aza, quien nos inculcó el amor y sobre todo el valor del arte y la música. Sí, señor. Un aplauso para doña Ivón Aza. Hoy la creatividad nos mueve no solo a llenar este espacio, sino a tomar acción real para que la industria cultural y creativa de nuestro país sea reconocida internacionalmente y encuentre espacio en cada rincón del mundo con talento netamente dominicano. Para el Ministerio de Cultura es una prioridad el fomento de las industrias creativas y culturales. Somos dolientes de la industria y nos preocupamos por su formalización, por la profesionalización y por la comercialización del artista y de sus ideas. Esa convicción y visión del presidente Luis Abinader de apoyar e impulsar a las industrias creativas es lo que nos ha llevado a generar esta sinergia institucional para promover la cultura y la creatividad no solo como parte de nuestro patrimonio, sino también como un importante y pujante sector económico nacional. Y es que, de acuerdo con las cifras del Banco Central, la industria creativa ha aportado alrededor del 1.5% del PIB y el 12.5% del empleo total en el país, con oportunidades... Llevando oportunidades de crecer aún más, por lo que hemos puesto el foco en sectores creativos y modernos como un motor de desarrollo económico, social, impulsando el trabajo de profesionales que buscan trabajar y aportar dignamente por medio de su creatividad y capacidad intelectual. Exacto. Y es que esto refleja claramente la realidad de este sector, tan diverso en apariencia, pero tan conectado en su esencia. Y por eso para nosotros es fundamental lograr el establecimiento y el reconocimiento de la cultura como un sector económico productivo de desarrollo para que continúen ganando nuestros creativos. Y hemos encontrado en el MIC, en el Ministerio de Industria y Comercio, un aliado en esta misión. Con mucho gusto. Porque como gobierno estamos trabajando en equipo para que, como dice el presidente Luis Abinader, nadie se quede atrás. Esta visión nos invita a asumir el compromiso de trabajar para dar a conocer el ecosistema creativo dominicano a nivel nacional e internacional. Y esta iniciativa que hoy presentamos es prueba de ello. Pues desde el primer acercamiento entre la Dirección de Industrias Culturales con nuestro equipo de Zona Franca y Régimen Especiales, comenzamos a darle forma a la idea de este directorio para ponerla en ejecución cuanto antes. Así mismo es. Y que con el trabajo arduo del equipo de tecnología del MIC y el soporte de las áreas técnicas vinculadas, hoy podemos presentar con muchísima alegría esta gran herramienta. Para todos ellos va nuestro más sentido agradecimiento y quisiéramos que nos acompañen en reconocerlos con un fuerte aplauso. Y quiero decirle que este trabajo es una manifestación viva de lo que representa la economía naranja. Un ecosistema donde el trabajo encadenado convierte las ideas en bienes y servicios tangibles y de fácil acceso al consumidor, diversificando la cadena de valor y diferenciando el modelo productivo de una nación. Sí, señor. Este modelo de desarrollo se fundamenta en la creación, producción y distribución de ideas intangibles que se transforman en bienes y servicios puramente tangibles. Es por esto por lo que el fomento de las industrias creativas en el país es un eje central de la política pública de este gobierno. Y hoy somos parte de la industria y hacemos historia con el lanzamiento del directorio creativo una plataforma digital que no solo ayudará a los creativos a ofertar sus servicios en el ámbito local, sino que seremos testigos de la forma de exportación de la creatividad dominicana. Hoy, más que el lanzamiento de un portal que agrupa la creatividad dominicana en todas sus vertientes, queremos que este sea un espacio de reconocimiento mundial a una industria que nos ha hecho reír, llorar, que nos ha hecho disfrutar, cantar, explorar, saborear, bailar, expresarnos, divertirnos y producir. Ministra Milagro, ¿qué tal si le mostramos cómo funciona el directorio? ¿Me ayudas? Claro que sí. Vamos. Es fácil. Vamos a acceder al directorio y encontraremos la descripción y una barra superior con las categorías y la opción de poder encontrar el servicio que busca. Exploramos en los servicios profesionales como artes escénicas, audiovisuales, diseño, moda, software de contenido, publicidad. Cuando eliges, únete al directorio, podrás realizar tu registro a través de la selección de tu categoría si eres usuario, profesional de la industria o una empresa. Digamos, por ejemplo, que quieres registrarte como profesional. Entonces, la plataforma te pedirá compartir tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico y crear una contraseña. Y ya, listo, señores, el perfil estaría ya creado. Más adelante, te pedirá agregar descripción, los servicios y las habilidades y hasta puede colocar muestras en contenido multimedia de tu proyecto. Y así de simple, está listo para que los demás usuarios registrados vean y puedan solicitar tu servicio o tus productos. Así de fácil te abres una puerta de oportunidades al mundo mostrando tu talento y tu creatividad. Yo me puedo escribir hoy como cantante. Claro, claro. ¿Y yo como qué? Bailarín. Puede ser. Con los dos pies izquierdos. Este es un esfuerzo logrado gracias a la colaboración de importantes actores públicos y privados. De manera especial, queremos reconocer al Banco Popular de Milita. ¡Aplausos! A quienes agradecemos haber apostado esta idea, integrando el directorio creativo como un componente clave en su programa Dominicana Creativa, sumándose a la difusión de esta iniciativa y fortaleciendo con su iniciativa el ecosistema creativo. Y así seguiremos sumando aliados para maximizar el valor de ser parte de este directorio y poder atender al talento dominicano con propuestas y soluciones innovadoras que se generen a través de la conexión y conocimiento del sector. Porque a través de esta y otras iniciativas buscamos promover y potenciar las actividades de la economía naranja que materializa ideas y productos innovadores y servicios culturales, fortalece las prácticas del patrimonio cultural y la transmisión de conocimientos e impulsa el talento creativo para generar crecimiento económico y empleos de calidad. Tal es el caso de la Estrategia Nacional de Exportación de Servicios Modernos, lanzada desde el MIG el año pasado, la cual impulsa mecanismos que promueven el desarrollo de los servicios de economía naranja y lo de tecnología de información y comunicación, así como muchas otras iniciativas que iremos anunciando como parte del programa de fomento a la economía naranja. Y es que estamos convencidos que República Dominicana es creativa, que el talento de nuestros hombres y mujeres impulsan cifras que aportan al Producto Interno Bruto y más aún que nos posiciona como referente de clase mundial en muchos de estos sectores. Nos unimos así a la apuesta internacional por el talento, la creatividad y la innovación al servicio de la reactivación económica y a la generación de nuevas oportunidades. Ustedes, creativos emprendedores, son el alma y el corazón de nuestra economía. Con esta iniciativa que hoy lanzamos, aseguramos que la industria creativa dominicana ya tiene su sitio y ustedes un espacio para seguir creciendo, creando y aprendiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimados ministros, por esa demostrativa y en las mismas palabras del ministro Ito Bisonó. Una chulería de presentación, ¿eh? Gracias una vez más. No cabe duda que este nuevo espacio de interacción entre la oferta y la demanda de cualquier producto perteneciente a los sectores de Economía Naranja será de gran utilidad. Y bien, les reiteramos la invitación para que se registren, ¿eh? Todos aquí para que se registren. Y sean miembros del Directorio Creativo accediendo a directoriocreativo.gov.do O también a través de la página EconomíaNaranja.com, donde se encuentran alojadas las iniciativas de las tres instituciones. También, les estaban explicando ellos mismos, repito, el código QR que pueden escanear con sus dispositivos móviles, ahora mismito, y que les llevará derechito al Directorio Creativo. Sin más que agregar, reiteramos nuestro agradecimiento a todos por su presencia en este encuentro. Gracias por interesarse en este tipo de propuestas que demuestran cómo el talento creativo dominicano, en combinación con las alianzas público-privadas, llevan al desarrollo económico sostenible. Sin duda, nuestro potencial competitivo en las industrias culturales y creativas es la receta perfecta para que la República Dominicana lidere este segmento de la economía en todo el Caribe. Apostemos al talento inagotable de los creadores dominicanos. Sigamos sacándole el jugo a lo naranja. Gracias nuevamente y feliz resto de la noche. Gracias.